El león, uno de los pesos pesados de la naturaleza salvaje. Las leonas pueden vivir hasta los 18 años, pero los machos tienen suerte si superan los 11. Una de las principales causas de muerte es la rivalidad con otros machos. Un macho llega a ingerir 45 kilos de carne al día. Y el hambre puede hacerle correr riesgos extraordinarios. Este macho de 5 años pesa unos 200 kilos. Casi el 60% de su cuerpo es músculo. Los enormes bíceps de sus extremidades delanteras le ayudan a derribar a sus presas. Su melena absorbe los impactos en las peleas. Y su color oscuro indica que goza de buena salud. Esta perfecta maquinaria no solo es un buen cazador, también es un astuto ladrón. Y el olor a carne podrida le hace asaltar territorio enemigo. Es el territorio de este macho. Con 4 años de edad y unos 180 kilos, es el encargado de velar por la manada que reclama estas tierras como suyas. El ladrón logra llegar a su recompensa. La carroña puede suponer el 40% de la alimentación de un león. Pero el vigilante de estas tierras le sigue la pista y le pilla con las manos en la masa. Dos pesos pesados, bastante igualados, se enfrentan entre sí. A la izquierda el ladrón retrocede para atacar después. Los golpes directos suelen dirigirse a la cabeza. Atacan con ambas extremidades en las que tienen garras de 40 milímetros. Sus cuatro garras delanteras giran hacia adentro en un ángulo de 180 grados como si fueran anzuelos. Al tocar la carne se clavan y la desgarran, provocando graves heridas si su víctima se resiste. La cabeza de los leones es especialmente vulnerable. Una herida en la cabeza podría dejarles ciegos o provocarles una infección mortal. Una avalancha de 180 kilos fuerza al ladrón a retroceder. Él ataca con la garra derecha. El ladrón está mejor armado por lo que consigue tumbar a su oponente. Pero al mover sus garras traseras, éstas hieren a su rival. Sus garras delanteras se clavan en el hocico del ladrón. Pero las enormes mandíbulas del ladrón se enganchan a la extremidad delantera de su rival. Detrás de los colmillos unas apretadas muelas carniceras agarran y cortan. Son dientes puntiagudos y con bordes irregulares capaces de atravesar la carne. Podrían hacer una herida tan profunda como para dejar al descubierto el hueso de la pata de su adversario, dejándole paralizado. Pero logra zafarse y acaban atacándose los dos a base de golpes y zarpazos. El ladrón busca algún espacio. Sus colmillos perforan el labio inferior de su oponente. Su rival contraataca. Pero el dolor es insoportable y acaba tirando la toalla. En la sabana el tamaño sí importa. Y el enorme ladrón roba la carne delante de su contrincante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!